Estas son las bellezas naturales que tiene Golfito aquí en la región Brunca y que buscan ser aprovechadas por el Ministerio del Deporte para impulsar varias disciplinas. Así lo comentó este viernes a TV Sur Canal 14 la ministra Carla Alemán. Los espacios que la naturaleza permite en las regiones y entonces hemos impulsado desde el inicio de la administración proyectos que tienen que ver con las aguas, deportes acuátricos y fíjate que con la UCR estamos muy adelantadas con un proyecto del impulso del Remo Olímpico ahí en la sede del Sur de la Universidad de Costa Rica. Una de las intenciones del Ministerio del Deporte es impulsar algunas actividades que colaboren con la reactivación económica. También recientemente tuvimos una reunión con dirigentes de la comunidad para el apoyo que se le da al triatlón como para una competencia muy pronta y hay que decir que estamos trabajando en un plan piloto para competencias que tengan que ver con deportes que pudieran dinamizar la economía de los cantones que tanto lo necesitan en este momento. Golfito ya en años anteriores fue sede de importantes competencias de triatlón. Golfito ya en años anteriores fue sede de importantes competencias de triatlón. Golfito ya en años anteriores fue sede de importantes competencias de triatlón. ¡Suscríbete al canal!